Les he dicho a los niños esta mañana, a los que han tenido clase. Se los vamos a mandar a los niños que salen al hospital. Y los niños del hospital, ¿qué es lo que necesitan? ¡Alegría! ¿Vale? Pues con la alegría la vamos a cantar y la vamos a bailar. ¿De acuerdo? Ya lo han dicho que cuando termine la canción, dejamos de cantar y decimos. Bien, entonado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un fuerte aplauso. ¿Vale? Lo dejes que le fue. ¿Vale? Esto le fue. Ahora vamos a estar atentada a la canción y cuando nos escuchemos, empezamos a cantar. ¿De acuerdo? ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!